Este es el momento en que dos elementos de la policía cuernávaca presuntamente venden un arma a un comerciante en plena vía pública. Los hechos fueron grabados el pasado 30 de diciembre del 2023. En el video que fue publicado a través de redes sociales se observa al supuesto comparador revisar el arma, la manipula frente a los elementos. Al respecto, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes y que el arma que se aprecia en el video podría ser de juguete. Se abrió de manera inmediata un inicio de investigación en asuntos internos, se separaron del cargo a los elementos de manera inmediata, toda vez que al parecer, como dice usted, se está comercializando un arma de fuego. De acuerdo con Cristian Méndez, subsecretario de Seguridad, los elementos fueron separados del cargo, sin embargo, mantendrán su sueldo mientras se determina su responsabilidad. Nosotros ya empezamos el inicio de una investigación y ya de acuerdo al tiempo se darán los resultados correspondientes. Control interno de la Secretaría informó que tienen hasta 70 días para terminar con la investigación. David Navarro, Fuerza Informativa Azteca.